Señor, yo le quiero serte, que entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día en que yo le diga que me voy, y por siempre es un hombre de alabar. Señor, yo le quiero serte, que entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día en que yo le diga que me voy, y por siempre es un hombre de alabar. Que entregarle la batalla, oh Señor, le diré mi carrera de mi amor. Mi gran pie devorado yo la ve, solo espero que me vengas a llevar. Que entregarle la batalla, oh Señor, le diré mi carrera de mi amor. Que entregarle la batalla, oh Señor, yo le quiero serte, que entregarle mi vida solo a Él. Hasta el día en que yo le diga que me voy, y por siempre es un hombre de alabar. Que entregarle la batalla, oh Señor, le diré mi carrera de mi amor. Que entregarle la batalla, oh Señor, le diré mi carrera de mi amor. Que entregarle la batalla, oh Señor, le diré mi carrera de mi amor. Que entregarle la batalla, oh Señor, le diré mi carrera de mi amor. Que entregarle la batalla, oh Señor, le diré mi carrera de mi amor. Que entregarle la batalla, oh Señor, le diré mi carrera de mi amor.